Para buscar en Google debemos utilizar un navegador. En este vídeo vamos a utilizar el navegador Internet Explorer. Para abrir Internet Explorer debemos localizar su icono en la pantalla inicial o escritorio y hacer doble clic en el mismo. Nos encontramos en la página de inicio del navegador Internet Explorer. Para localizar una página web debemos teclear su dirección en el cuadro que aparece en la parte superior izquierda de la pantalla. Para acceder a Google tecleamos www.google.es y hacemos clic en la flecha o pulsamos la tecla intro o enter. Ya estamos en la página de Google. Como en buscador lo que aparece destacado en el centro de la pantalla es un cuadro de búsqueda. En este cuadro teclearemos nuestras búsquedas. A continuación vamos a ver una serie de ejemplos de búsquedas en Google. Vamos a realizar una búsqueda de prueba. Vamos a tratar de localizar la página oficial del Real Madrid Club de Fútbol. Tecleamos Real Madrid Club de Fútbol en Google y hacemos clic en el primer enlace que nos indica que es la web oficial. En ella vemos que hay diferentes apartados, uno de ellos la compra de entradas para los próximos partidos de Real Madrid. A través de este enlace podríamos, por ejemplo, comprar entradas para los partidos. Hemos realizado una búsqueda en Google para obtener información sobre los planetas que forman el Sistema Solar. Como puede comprobar, Google encuentra páginas web que incluyen todas las palabras que hemos buscado en el mismo orden, en este caso, planetas del Sistema Solar. Pero también encuentra páginas web que contienen estas palabras, pero no en este orden. Para que Google encuentre páginas web que contengan las palabras indicadas en el mismo orden, debemos realizar una búsqueda avanzada. Para ello hacemos clic en el botón que está en la parte superior derecha de la pantalla. Y a continuación hacemos clic en Búsqueda avanzada. Nos encontramos en la pantalla de búsqueda avanzada de Google. La búsqueda que hemos tecleado aparece en la opción de todas estas palabras. Vamos a cortar nuestra búsqueda y la vamos a pegar en la opción de esta palabra o frase exactas. De este modo, al hacer clic en Búsqueda avanzada, podemos observar que Google ha ejecutado nuestra búsqueda entrecomillándola. Quiere decir que ahora mismo va a recuperar páginas web que contengan las palabras en el mismo orden en el que le hemos marcado. Podemos ver varios ejemplos que estamos señalando. También es posible buscar imágenes en Google. Para ello hacemos clic en Imágenes. Observe que ahora nos encontramos en la página de Google Imágenes. Vamos a realizar una búsqueda de imágenes de la luna. Tecleamos luna en el cuadro de búsqueda y hacemos clic en la lupa. Recuperamos una serie de imágenes que vamos a filtrar en la búsqueda avanzada. El filtro que vamos a utilizar es el de licencia. Vamos a seleccionar imágenes que podamos utilizar o compartir libremente. Seleccionamos este tipo de licencia y hacemos clic en Búsqueda avanzada. A continuación, situamos el cursor encima de estas imágenes. Nos interesan imágenes con una resolución mínima de 800 x 600 para que mantengan la calidad. En este caso, esta es una imagen de 800 x 750. Es una imagen de alta resolución y buena calidad.